Los docentes llevamos nuestros conocimientos al aula en nuestras cabezas y lo ofrecemos a los alumnos esperando obtener una respuesta favorable de parte de ellos. Pero eso no ocurre. Entonces tenemos que pensar en algo novedoso. La propuesta es acompañar las clases con material tangible para que el cerebro se siente estimulado a captar su atención y elevar la dopamina con este objeto novedoso. La propuesta que les traje hoy es muy simple. Es utilizar objetos que tengan los chicos en su escritorio para una votación. Nosotros llevaremos consignas verdaderas o falsas y ellos utilizarán los objetos de color verde o rojo para elegir cuál es cuál. De esta manera le estamos pidiendo a su cerebro que verifique el conocimiento adquirido y lo afiance para recuperarlo más fácilmente. De esta manera le estamos pidiendo a su cerebro que verifique el conocimiento adquirido. De esta manera le estamos pidiendo a su cerebro que verifique el conocimiento adquirido.